Y una vez más en esta Expo Rural de Rafaela, la cooperativa Guillermo Alemán, trabajando y comprometido como siempre. Sí, lógicamente, nosotros donde esté la actividad productiva, la actividad comercial, todo lo que rodea el campo nos interesa estar. Muy agradecido como siempre a la Sociedad Rural de Rafaela, que desde hace muchísimos años confió en nosotros para tener a cargo toda la subasta de esta muestra, en todo lo que refiere a ganadería. Y bueno, comprometido con el sector agropecuario y para todo lo que representa la Sociedad Rural en esta gran región. Pensar en la alternativa de poner en valor también el potencial de la genética del Orlando Argentino, que por supuesto debe haber una buena nutrición, como ustedes aportan lo de ustedes, lo suyo. Y el sector está representado en 99 concursos lecheros consecutivos, es realmente meritorio. No, si hay una exposición que habla de historia de la de Rafaela, ¿no? 118 posiciones, 99 concursos lecheros ininterrumpidos, es todo un mérito. Y lógicamente, para llegar a esos concursos lecheros, en algún momento las tecnologías fueron cambiando, las formas de producir fueron cambiando. En algún momento se ve que seguramente habrán sido a pasto, en su gran mayoría. Hoy muchas de estas empresas que compiten y que trabajan, trabajan con alimentos, con nutrición animal hecha por la cooperativa Guillermo Lehmann, en algunos casos, y bueno, nosotros tratando de estar y colaborar en todo lo que le sea y signifique darle un litro más de leche a la vaca, ¿no? Claro, y hoy más que nunca, porque se dice que estamos atrasados de pronto en la producción de leche en la Argentina, estamos en los niveles de hace 10, 12 años atrás, y la demanda está creciendo, no solamente para el consumo interno, sino también las posibilidades de exportación. Sí, lógicamente, hoy tenemos lamentablemente por problemas varios, tenemos una faltante de leche, pero fundamentalmente dada por un decaimiento en general de la producción individual de cada vaca, pero eso es coyuntural, es el momento, ya va a pasar y ya va a empezar a ver la producción. Lo que sí es importante, yo hago mucho recalco en tener políticas a largo plazo, porque si no tenemos políticas a largo plazo, lamentablemente por ahí estuve leyendo hace 18, 19 años que producimos 11.000 millones de litros. O sea, cuando uno piensa que el mundo crece, cuando todo el mundo se desarrolla, cuando, ¿cuántos éramos hace 17, 18 años atrás? ¿Cuántos somos ahora? Y nosotros produciendo lo mismo, indudablemente que hemos retrocedido un montón. ¿Qué se necesita para eso? Se necesita tener políticas de producción, porque ahora encontramos con excelentes mercados externos, con un dólar competitivo que podemos exportar, no parece todo bárbaro, y resulta que después no tenemos lo suficiente para abastecer el mercado interno y el externo. Y entonces empezamos la dicotomía, si tenemos que exportar o tenemos que consumir en el mercado interno, y eso es el peor lo que nos puede pasar. Tiene que haber y haber para todos. Si logramos eso, todos vamos a ser beneficiados. El consumidor, porque no le va a faltar jamás, el productor, porque va a poder exportar, el país, porque va a generar divisas y de última esas divisas van a ir hacia atrás a todos los sectores de la sociedad. Pero si no hacemos eso, es damos la vuelta, damos la vuelta, estamos siempre en el mismo lugar.